Soy frontera al cielo, un gigante entre gigantes Soy piedra cantora, pachamama Un barrio reunido, un pueblo hermanado Dejo siempre huella en cada era Soy cauce de río que termina en una selva Soy montaña, duna, muchas playas Y entre mis caminos, aquel que se pierde Siempre, siempre se halla Hazme andar, hermano, con paso cierto Y pongo la esperanza y tú, el largo esfuerzo Hazme andar, hermano, con tus deseos Agita mi bandera con tus sueños Soy morado en octubre, soy blanco sillar Cuando sorrelumbre, aquí será Historia de mis venas, el viento la declama Soy un canto de libertad Hazme andar, hermano, con paso cierto Y pongo la esperanza y tú, el largo esfuerzo Hazme andar, hermano, con tus deseos Agita mi bandera con tus sueños Sé que algún día podremos caminar Una misma senda, una misma senda, una misma verdad Donde brille mañana y el pasado sea recuerdo Abrí aquí los ojos y aquí los voy a cerrar Hazme andar, hermano, con paso cierto Y pongo la esperanza y tú, el largo esfuerzo Hazme andar, hermano, con tus deseos Agita mi bandera con tus sueños Gracias por ver el video